oye don, ¿qué hubo?, ¿qué hubo?, ¿cómo estamos?, ay mire don Ever, que gracias a Dios que andamos en el kilo, mire, después de la tormenta, viene la calma, ahorita van dos, dos días de así, como de tregua, ahora está, ajá, ajá, sí, dos, dos que no ha llovido, vos hoy les están cayendo los cocos esos, y ya los bajaron, ya pues ya cayó el sol, hoy tiene que ser el cubilete, hoy Oscar, el cubilete, ¿cómo estamos Oscar?, ¿cómo estamos?, ¿cómo estamos?, el clima, el clima, lo dejó ahí, grandes cocos, ¿tienes algo?, ¿hoy sí puede trepar Miguel?, no, porque van dos días, dos días, sí, cinco, cinco, diez, ¿ahora ya le vamos a decir?, si, no, no, ahorita ya está seco Miguel, vamos a llevar así, como que han dicho, los cocos ahora, ahorita ya está seco Miguel, ay, ya va a venir con que ayer que no sé qué, que no, que no tiene tiempo, me voy a decir, cosas que hacer, y como dijo, como dijo don Rubino, ya había yo comandado el lecho, había pasado fumando, había pasado botando las chingas de cigarro, así que se ha hecho fumadora, ahí también, sí, no, miro, le está alimentando los bicis, no, alimentando, ¿por qué le da?, pues, porque Miguel no compra, pues sí, pues sí, pues vos te decimos, ¿cómo van echando los cajitos, tengo bonitos, miren?, aja, van a echarse, eso también, miren, ya, 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 estamos conseguiendo las pastillas planificatorias, no, ya las tenemos ahí, pues, no nos alcanzan, quizás, fíjate, muy poquitas, digo yo, es que hay que desvaciarle polvito, hay que desvaciarlo en algo, si, lo vamos a hacer, vamos a hacer ahí en el relajoso, ajá, cabal, ajá, es de traer a alguien aquí que la tenga, pero no sé si lo vamos a disolver en agua, por eso tengo que estar echando quizás en agua, así, este, a ver, como se llama, dijo, ella, que, como se hace el níquido, no sabe cómo, a ver, porque de un solo se le va a llegar allí, pues sí, o compramos una, dos, tres sudas, con alcohol, o, 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 o de ese, de esa, de ese más barato, tres sudas, sí, pero con alcohol, ajá, cabal, ahí no hay, ahí vamos a comprar unos dos patas de elefante, pero que no quiere a mí el que van a ir para allá, no hay para los palos de coco, y alista, allá va a estar, allá, allá arriba, para como, allá anda, allá, sacando, ay, yo, 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 para que haya cañita que haga, ay, yo también, da mí una, buscame una cañita, no hay donde tío Toño, no hay donde tío Toño, no, fíjate vos, pero si ya te estaba con la intención de, de ir, de ir, de golgadita, ya estamos hecho para yo, ya estamos hecho para yo, ya estamos hecho para yo, acá hay, ahorita, estoy en solo la pelé de yo, yo en solo, sí, lo vamos a ver, es un mal show, ah, el hambre o no, sí, miren, 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 mi cañita, ya, ya tiene azúcar, ya, quizás, si, a ver, lo que, que la puede, que la puede, que la pueden entrar más cerca, por allá, bien, Buenas tardes, señores ¿Está bien? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la suerte? ¿En Galeopa? Buenas tardes Siempre con todo, don Milo Miguelito No, pero ¿Qué es bueno, hermano? ¡Echo un rato! No, Miguel, me ha despreciado Hay que traer otra vez al primo ¿Cómo se llama? A ver A ver, vamos a traer a este Miguel No, 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 no Allá está seco ¿Ya está seco, Miguel? ¿Ya está seco? Lo pidió cuatro, tres ¿Cuántos días dijo, Miguel? Tres, dos ¿Que no lloviera, Milo? Dos, dijo Dijo que tres pavas Nos pones de coco Con dos o tres Díaz que no lloviera ¿Cuántos? Vaya, lleva cuatro, ¿eh? Ya ¿Entreviéste, amigo Rufino? Ya, espérame, ya, mujer Ya está bravo Es que, bueno, yo le dije aquel día Ajá, vamos a ver, vamos a ver Dídele Que yo fui a pagar consulta Y me dijo el doctor Que Ajá Porque también me duele aquí Y me dijo que aquí yo hago fuerza Ah, lo mismo que le estabas contando aquel día a Rufino No te fuerzas mucho, me dijo Ajá Así de que yo, poquito a poquito Ah, no, pues sí Ajá Pero no le gusta mucho Rufino Quizás Quizás está hablando algo así como algo No, dice que ¿Qué tal, Milo? Ah, por ahí Mucho gusto Pues Milo Estamos, bebé Dice, dice Miguel que le dijo Que le dijo el doctor Que dice que no haga mucha fuerza Porque dice que él está algo Sí, ahí me está diciendo que hay unos picotazos Ah, otro picotazo Otra vez Otra vez Un picotazo, a ver O los picotazos son el cuerpo, Miguel Yo no entiendo los picotazos, Miguel ¿Ah? Diálisis Miralo Amenazándome, está ahí, ya, mira ¿Estás nervioso? Sí ¿Estás dormido? Ajá Yo dije que no Estamos malo con Miguelito Estamos malo ¿Qué es la luna? Ah, sí, es cierto Está haciendo movimiento Ya como que Pero ya va a ser lleno ¿Qué pasa, Miguel? Pues te voy a entrevistar a Miguel Sí, porque yo no veo que he quedado ahí ¿Qué pasa, Miguel? Un picotazo ¿Dónde, gente? Los picotazos, ¿usted? Ah, que el día por aquí los estilos ¿Y ahora? ¿A dónde? En todo el cuerpo Ah, en todo el cuerpo Ah, pues sí, está bien, está bien Que las putas bajen así para abajo, Miguel Así es porque Va a quedar la carga así Todas para acá Dejele duro, dejele duro ¿Sí, no? Ah, le damos el tronco para atrás Así, que las putas caigan para allá Esto va a estar ya, ¿verdad? No, no, no No, no, no No, 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 no era que anda así tantito tantito molesto don rufy digo yo como veo que estaba bravo amigo miguel por qué pues sí molesto por eso por qué cuéntelo aquí en confianza y un solo ahora sembrando por qué por qué nada por qué nací no se cura me gusta que el trabajo abunde sí a mí también y el doctor dice que le aconsejó es que no tiene que hacer mucha fuerza a personales si otros trabajan con vos dejá de que otros que trabajen más yo y otro porque entonces dice que le dijo el doctor dice que le dijo este no dice que le dijo no te pate Miguelito algo pensativo por qué algo así lo veo yo es cierto don rufy no le dijo que le sentía así le hizo señas así es cierto don rufy no a dónde le dijo que le sentía los picotazos por aquí el de espalda baja está jodido miguelito está jodido con los picotazos bien pues sí me ya los vamos a los cocos ya hay tiempo ya se volvió a seguir quién y así se dice con respeto de ser gay me va a aceptar pero no es aquel que se ponía a bailar ahí que en colima a ver no es macho es lo que era abusar de miguel quizá y en bicicleta y en bicicleta te siguió es necesario a contar así lo que pasó hace como unos 3 años para que juegue, bueno yo vine ahí por Milagro por Milagro, donde está un taller de bicicleta para casitos, estaba en dos callejones la iglesia queda en medio, la iglesia queda en medio, quizás en dos callejones venía en una moto de adeja feminada ah, femenina era? femenina, bueno, solo él quedó así, dio vuelta y se quedó parado pasé yo, a ratito va a venir en la moto otra vez? si, no, otra vez, otra vez no, otra vez puede atravesar este bus venía despacio, despacio, despacio detrás de vos? como algo así, a la par bueno, dije, nunca, nunca, ¿qué pasa? dije yo cabalbo, espérate, por fin, no, llémosle pues bueno, y cabalbo, vine yo ya cuando llegué, crucé aquí, cuando llegué para abajo, aquí en la pasarela ya vi yo que me dice, hola hoy, le dije, tío, vas preciso? ah, sí, le dije, voy a trabajar, voy, le dije ah, ahí nomás dio vuelta ah, no hombre yo me dije que todos los días me sigue el día ay, el día más preciso, a ver, que te quería decir ah, algo, algo quería que le hiciera ya no andan, ya no andan lo andan en bunga, lo andan en bunga, ya, vamos milo si lo andan puntaleando, como dice don milo si, le va a tocar pegar unas tripadas a este miguel como dice don milo es que, es que este don milo va a dar que coja pa gozado este don milo le daña pa gozado está malo, está malo, está malo, está malo, está malo no vaya a quebrar, don milo tamaño ponchenco que ha hecho en la mañana nos vemos muchachos vamos a estar en el nex con la historia, con la historia de miguel saludito ahí para todos nuestros amigos y suscríberes que ven nuestros videos, Dios les bendiga nos vemos ya lo va recayendo una gran cola tiene ahí don milo el problema anda ya lo veamos ella me atrepello primero mi amigo y yo le voy a decir algo ya lo veamos jajaja jajaja estas caleras que nos pierden los patrones es muy increíble es vos, te distra la bomba ah? no hay hier, me la lleve por? la bomba ajá ahí estamos, volvemos en el nex video el pego muchachos bendiciones el pego, el pego, el pego para inflar de él hazlo pego, la llanta que es bla hazlo pego, la llanta que es bla, hazlo pego hazlo pego, la llanta que es bla, hazlo pego hazlo pego, la llanta que es bla, hazlo pego hazlo pego Gracias.